Este es un proyecto que como parte de la estrategia nacional de que todas las emisoras del país tuvieran un programa de estilo mesa redonda, estilo panel, bueno la provincia también asumió este reto a través de Radio Ciudad del Mar. Bueno, comenzamos haciendo este programa los viernes a las 11 de la mañana, ahí teníamos a reconocidos profesionales del periodismo, también recuerdo a un profesor de la escuela del partido que estaba con nosotros, porque logramos que con palabra propia sea un programa no solo de análisis informativo sino también de ayudar a incrementar la cultura política de los cienfuegos. Y abordábamos no solo temas nacionales, temas de la provincia, sino también abordábamos temas internacionales, porque queríamos que la población conociera cómo está la actualidad internacional y cómo nos influye la actualidad internacional en la vida cotidiana de los cienfuegos. Romper ese pacto de amor que yo tengo con el teclado, con la computadora, me costó trabajo. Tengo que reconocer que Canetti, que en aquel tiempo era el jefe de programación de Radio Ciudad del Mar, me insistió mucho y más por pena porque es mi vecino, vine a hacer el programa con mucha timidez y me he enamorado del programa. Me he enamorado del programa porque hay una mistura aquí de colegas buenos, excelentes colegas, somos un equipo excelente, Jorge que es el director, Boris, Rainier que es el bebecito del grupo que nosotros lo manejamos como nos da la gana y a veces hasta lo usamos como broma, porque este es un programa interactivo de un panel de periodistas que esas bromas también son parte del programa. Y además es un programa que escucha y que tiene en cuenta a las personas de a pie. Yo sé que ese término mucho no les gusta a las personas de a pie, pero a mí sí me gusta. O sea, las personas que caminan a todos nuestros lados, porque es que los periodistas somos eso, somos miembros de ese grupo, que vamos a la bodega, que hacemos cola, que tenemos salario bastante bajo. Y entonces, o sea, los temas se colegian y que tú traigas al programa un tema que a la gente le guste y que después estén en la calle, tú la retroalimentación te llegue por la gente. Oye, te escuché, la gente escucha mucho radio, el pueblo escucha radio. Increíblemente se piensa que no, pero sí. Incluso los jóvenes escuchan radio porque lo escuchan en internet, en audio real. Este programa para mí ha sido como un exorcismo periodístico. Realmente atendiendo al tipo de periodismo que habitualmente hacemos en nuestros medios de comunicación. Y aquí hemos tenido que romper con ese esquema. Y sí, es realmente dar nuestra opinión, pero nuestra opinión desde la escucha que hacemos todos los días, porque los periodistas caminamos nuestras calles, nos montamos en las guaguas, vamos a las bodegas, vamos a las ferias. Y uno escucha a las personas, pues las personas se te acercan y te cuentan sus inquietudes. Y ahí uno conforma entonces esa palabra propia que viene a ser la agenda del programa, que está muy distanciada de la agenda que en los medios de comunicación tradicionalmente hacemos. La radio es mágica, la radio se escucha en cualquier lugar. No quiero hacerlos con mis colegas de la televisión, que ya lo tienen de hecho, pero sencillamente es una realidad. Y entonces eso te da la posibilidad de llegar a más personas. Por supuesto que tienes que partir de una preparación, independientemente de lo que es la opinión popular. Uno consulta a los especialistas. A mí me gusta la economía. Y entonces estoy obligado siempre a relacionarme con ese tipo de profesionales. Y uno entonces analiza y expresa tanto la opinión popular como la opinión personal. 17 años ya al aire ya, con diferentes temas que hemos abordado, polémicas que hemos abordado en el programa. Siempre pendiente de los temas que están en la cotidianidad, los temas que la población siente que les duele y que los periodistas podemos llevar al debate y también trascender a través de los medios. En las calles mucha gente te reconoce y eso es bonito. Eso es bonito porque entonces la gente dice gracias, mira, trataste ese tema. Y se trata a temas de la agenda pública. La agenda pública ajustada a la agenda mediática. Y entonces nada, me he sentido bien y me he enamorado del programa. Yo tengo un compromiso muy serio con mi pueblo y tengo un compromiso con la gente que me reconoce como eso, como nos reconoce a todos, a todos los panelistas. Nos reconoce como que somos parte de ellos y que los tenemos en cuenta.